Y el Senado de la República aprobó en segundo debate la reforma a la ley del deporte. Entre los cambios están la creación de nuevas federaciones, articulación intersectorial y vincular a grupos poblacionales. Con novedades como por ejemplo la intersectorialidad del deporte en Colombia, lo que quiere decir que se incluye al Ministerio de Educación y a otras entidades a trabajar mancomunadamente por el deporte colombiano, se crean nuevas federaciones, la Federación de la Actividad Física y la Educación Física, la Federación de la Policía, la Federación Universitaria. Y asimismo trabajamos por la inspección, vigilancia y control para que estas instancias en Colombia estén fortalecidas y muestren los resultados que queremos a nivel Colombia y Latinoamérica. Trabajamos también la ciencia del deporte e incluimos un capítulo especial para las comunidades étnicas, esas comunidades que tienen juegos tradicionales, que tienen juegos autóctonos y que merecen ser reconocidas desde la ley. Y en el U.S. Open, que se disputa en Estados Unidos, Venus Williams perdió ayer 6-1-6-1 con una tenista de Bélgica, tiene 43 años, llegó a 100 partidos en este importante torneo y de pronto ya se despide de lo que es el tenis profesional, 43 años y jugó ayer en el Gran Eslanda, el último Gran Eslanda del año. Carlos, gracias por la información deportiva, 90 minutos a primera hora.